El canito se ha mojado todo Hoy viene Valle Hoy si, anda bastante, bastante diario Vuela, anda bastante Estos son los días que sufren ustedes porque no pueden vender, verdad? Ya se hizo México, va a bailar Bueno chicos, miren lo que está atrasando ahorita la Plaza Libertad a las 4.45 minutos La tormenta se vino más fuerte, ya no vamos a poder grabar, ya ahorita nos retiramos nosotros Solo estoy esperando a que me vengan a traer mis hijos Están bailando pero están muy apuñados No hombre, ¿y cómo vas a hacer con todo ese periódico? No, pagarlo porque no hay que otro Pagarlo Digamos que este día no ganas nada Vuela Prácticamente toda la ganancia Toda la ganancia de Valle Ay no, que tremendo, mira que tormento, va Yo no creo que se calme, tú No, no se calma, va Ya para la hora de venta, ya hasta las 6 Una hora más, una hora más Ya no se quitan El Messi solo se fue para allá Todo chupado anda Bueno chicos, ustedes observan Este sí fue tormenta de la buena Las primeras tormentas Las primeras tormentas en El Salvador Vamos a seguir observando aquí, miren Si yo me acerco más ahí, es más me mojo ¿Qué va a estar chupada? Ay, las tormentas, te lo guarden Ay no, que tremendo Yo grite que grite Miren, es que esta es una tormenta eléctrica Ya no se calma Dame un dólar de periódico Voy a llevar un dólar de periódico Porque para algo sirve en la casa A 3.50 de la sombrilla, a 3.50 A 3.50 de la sombrilla, a 3.50 Ahí la están soñando A 3.50 de la sombrilla, a 3.50 A 3.50 de la sombrilla, a 3.50 Ahí te dejó, te dejó, no lo toques Después lo tocas No, pero está bien sucio el suelo ¿No lo tocaste? Sí lo tocaste, ¿verdad? No, reí Es que aquí está asco Está asco la nueva lucha Hoy sí recógelo, pero lávalo Lávalo, ahí ves No, hombre Echale gelatina, ahí lo agarras Bueno, vamos a apoyar con un dólar de periódico Acá, niñita Dejale mejor así No, es que está bien sucio Aquí es lo peor que Ha pasado a todo el mundo Sí, ¿no? Y también que aquí duermen los señores indigentes Ahí se orinan y todo A 3.50 de la sombrilla A 3.50 de la sombrilla Ya está calmando Ya va a salir el sol, señores Ya casi sale el sol Ah, por la cuestión del velado Hagamos una cosa, canita Te voy a comprar 2 dólares más Y repartirlos ahí Para ayudarte un poquito Porque no ando mucho suelto 2 dólares más de periódico Le vamos a comprar ahí a él Para que quieres un periódico Agarrá un periódico Ya lo compré yo Dame uno Gracias Ahí está, apoyando ahí a canillitas Porque le va a quedar todo Es por la lluvia Ahí repartirlos Se lo va a comprar Estaba le sienta ahí apoyando Pero ya te ayudamos Aunque sea con poquito A él Porque Para que él vende El periódico va a estar chato Ahí repartirlos Es por la lluvia También se metān y lesbordos A él Ya está Conpañe Ya está Conpañe Lapsa Necesito Que Un periódico va a estar chato Gracias por ver el video.